Bueno gente, al vez algunos creyeron que Ikerzela es el personaje principal del canal, pero la cosa es que no. Y así como lo oyen, no es este personaje que están viendo aquí. Y pues bueno, ahorita mismo, de hecho este personaje estoy inspirado de varios, solamente que no me... Un momento que pone, solamente está inspirado en Darth The Cat. En, pues, pues, ya no, y este, en un coche, y en Ikerzela porque ya verán sus ojos tienen el mismo color que el tel. Y se lo vi bien, se ve parecidísimo. Ay, Ikerzela, si lo vemos de esta manera, se verá casi igualito. Bueno, igualito a los ojos, no estoy hablando del personaje. Pero bueno, este es mi personaje principal que apenas acabo de crear. Y bueno, este va a salir junto con Ikerzela en los siguientes videos. Y bueno, vámonos. Adiós.